Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo una nueva teoría y vamos a estar hablando de que si Laila o Pina, o bueno como se vaya a llamar si es que utiliza el Miraculous del Zorro, tendría la misma función que Runa Forever en la temporada número 4, así que vamos a comenzar con este nuevo video, esta nueva teoría. Créditos adecuamistas por la teoría, así que bueno nos dice, que pasaría si Laila durante parte de la temporada número 5 tenga el rol de permanecer en las sombras para vigilar a Ladybug, algo así como Runa Forever ayudó a Ladybug y si de eso trata el proyecto secreto, sería interesante ver a Laila con el Miraculous del Zorro como Pina oculta y creando ilusiones para hacer un proyecto secreto. Para sabotear los planes de Ladybug, ¿no creen? ¿Qué piensan ustedes? Pues bueno, entonces lo que nos menciona la teoría es ver a una Laila, obviamente pues si se llama Volpina creo que ya revelaría mucho su identidad, posiblemente tendría otro nombre, o bueno si se llame Volpina, pero yo creo que si se llama Volpina revelaría mucho su identidad, pero si lo que nos dice la teoría es que Laila se convierte con el Miraculous del Zorro si es que Gabriel se lo va a dar, gracias a los spoilers que nos había dado Mundo Globe. Las promos que nos había dado que de Gabriel, Natalie y Laila armando un plan llamado el proyecto secreto, entonces Laila tendría la misma función que tuvo Runa Forever en los capítulos Rocketeer y Risk, que estaría oculta viendo o vigilando así los movimientos de Ladybug. Así como Runa Forever hizo con los movimientos de Shadow Mon, los Akumas, Akumatizados, Anti-Monstruals, todo. ¿Cierto? Entonces así es como lo que nos menciona la teoría. Pero ahora que estamos viendo y con las promos así que hemos visto, al parecer Gabriel va a convertir los Miraculous en anillos o al parecer, no sé, va a utilizar más los anillos, no sé, porque todavía no hemos visto la temporada número 5. Así que bueno, hay que esperar. Pero, entonces, eso es lo que nos menciona la teoría. Pero, obviamente, nos habían dicho que las promos de Mundo Globe eran referencias a la temporada número 5, así que puede ocurrir. Puede ser que Laila descubra la identidad de Shadow Moth y ella obtenga ahora sí el Miraculous del Zorro de verdad. Y ya no sea una Akumatización, así o ya no sea una copia, una falsa. Entonces, ya sea de verdad, esté portando el Miraculous del Zorro de verdad y esté creando ilusiones para así como armar un plan. Y así Ladybug, pues bueno, obviamente ya no podrá realizar sus planes. Y bueno chicos, les tengo una nueva noticia. Ya tenemos Twitch, se llama LadyNoir-MLB- y ahí el día 14 de junio vamos a estar transmitiendo el capítulo Evolución. Yo sé que se estrena el día de mañana, pero el día 14 lo vamos a estar transmitiendo. Y si tú lo quieres volver a ver o, bueno, tú no lo alcanzas a ver, te puedes meter al directo en Twitch. Que la cuenta se llama LadyNoir-MLB- y ahí vamos a estar volviendo a pasar el capítulo de Evolución. Y también vamos a hacer otros directos, no obviamente mostrándome a mí, sino que vamos a estar transmitiendo algunos capítulos ya que hemos visto. Así que bueno chicos, no siendo más, yo me despido, nos vemos en un próximo video. Suscríbanse al canal y bueno, no siendo más, me voy. Bye.